Con la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, las fotografías o videos tomados con teléfonos celulares serán considerados como pruebas ante el juez cívico para sancionar a quienes cometan faltas administrativas en calles capitalinas. El consejero jurídico y de Servicios Legales, Héctor Villegas, reconoció que será complicado sancionar algunas faltas porque se debe sorprender en flagrancia al infractor. Es por ello que se abrió la posibilidad al uso de videos y fotografías para denunciar dichos actos. Hace dos semanas entró en vigor la nueva legislación en la cual hubo modificaciones para regular la convivencia y en el que las sanciones que se aplicarán serán económicas, arrestos y trabajo comunitario. En total serán 24 jueces cívicos, quienes serán capacitados en materia de la nueva ley y mediación de conflictos, los que impondrán las penas a aquellos ciudadanos que cometan diversas infracciones contenidas en la ley. De acuerdo con la nueva legislación, existen faltas contra la dignidad y tranquilidad de las personas, contra la seguridad ciudadana y contra el entorno urbano. Algunos ejemplos de falta cívica son agredir verbal o físicamente a una persona, proferir expresiones verbales con connotación sexual, no recoger las heces de las mascotas, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública u orinar o defecar en lugares o espacios públicos. Por ejemplo, el vecino que sorprenda a otro cometiendo una infracción podrá tomar fotografía o video del acto, dar vista a la policía y presentar a la persona en cuestión ante el juez, quien valorará las pruebas y, en su caso, procederá a la sanción, ya sea económica, de arresto o trabajo comunitario. De acuerdo con las autoridades, en lo que va de la presente administración, se han registrado 94.463 faltas cívicas en la ciudad. Las más frecuentes son por usar áreas y vías públicas sin autorización, ingerir alcohol o estorbar en la vía pública, causar daño a inmuebles ajenos, en forma culposa y con motivo del tránsito de vehículo y orinar en vía pública. Los registros refieren que la Alcaldía Guautemoc es la que más faltas reporta, con 35.097, le sigue Miguel Hidalgo con 12.236 y Coyoacán con 7.123. Gracias. 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 Gracias.